Noticiero DTV, señal HD, en red nacional Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición de Mediodía de Noticias DTV. Mucha información que compartir con ustedes en los siguientes minutos, dado que se han suscitado varios acontecimientos que han ameritado la atención. Uno de ellos es el cierre de la Expocruz, que ha generado importantes números, cerca de medio millón de visitantes que se han dado presente en los 10 días de la muestra ferial. Importantes números, sin duda alguna. Estamos a cuatro días del cadilo que se realizará en Santa Cruz de la Sierra, convocado por el Comité Pro Santa Cruz, donde se busca exigir al gobierno la modificación del decreto supremo y que permita la realización del Censo 2023. Y no es menos preocupante para las amas de casa, las últimas noticias que establecen que se ha incrementado el precio de la carne de res y también del precio de la carne de pollo hasta un buen porcentaje. Estamos hablando de uno a tres bolivianos de acuerdo a la característica del corte. Reiteramos, ha subido el precio de la carne de pollo en Santa Cruz, igual el de la carne de res. Pero vamos a iniciar hablando de esta edición informativa de una noticia que ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Y tiene que ver con el informe de la Corte Interamericana de Desarrollo Humano que establece que en el año 2009, cuando se realizó el operativo en las Américas, en las Américas, se habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones indebidas. Revisamos algunos de los elementos y algunos de los párrafos más importantes de este informe. CIDH pide sanción a responsables del caso Rosa. Informe confirma ejecución extrajudicial y torturas. La CIDH determinó que en el Hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas contra cinco miembros del supuesto grupo armado encabezado por Eduardo Rosa. La madrugada del 16 de abril del 2009, un grupo débite de la policía ingresó al Hotel Las Américas en Santa Cruz, realizando detonaciones en el cuarto piso y rumpió en sus habitaciones, disparando sus armas de fuego. Como consecuencia, Eduardo Rosa Flores, Arpad Magiarosi y Michael Dwyer resultaron muertos. El Otto Azó y Mario Tadic fueron detenidos. La Comisión Interamericana de Defensa de las Personas establece que la Comisión concluye que la muerte de Dwyer resulta atribuible al Estado y constituye a una privación arbitraria de la vida, establecido en el artículo 4 de la Convención Americana del Derecho de la Vida y en su punto 1, que advierte, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, señala el informe. De igual manera, la Comisión analizó las condiciones de las detenciones y las torturas cometidas en contra de los peticionantes. En ese momento, Mario Tadic, el Otto Azó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, los dos últimos bolivianos. El informe establece que la Comisión estima que las detenciones se produjeron de manera ilegal y arbitraria. El Estado es responsable de la violación de su derecho a la libertad personal, basada en que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, ya que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas en la Constitución. Las leyes o partes dictadas conforme a ellas. Para evitar un juicio ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, el país debe obedecer las siguientes recomendaciones. Reparar las violaciones y tomar medidas de compensación económicas y satisfacción. Disponer las medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas. Y una investigación diligente para sancionar y tomar las medidas para que en el futuro se produzcan hechos similares. Este es el fallo o este es el conjunto de recomendaciones dado por la Corte Internacional de Derechos Humanos respecto al operativo desarrollado en el Hotel Las Américas en el año 2009. Y sobre este informe la ministra de la Presidencia pidió no especular sobre los resultados porque en ningún momento aseguraría que se debe realizar un juicio al expresidente Evo Morales. Hasta donde yo tengo entendido, yo no he revisado el documento oficial, no ha llegado a mi conocimiento el documento oficial ya concluido en relación a este informe. Hasta donde yo tengo conocimiento de manera preliminar, el informe en ningún momento señala que se deba iniciar un juicio a nuestro hermano expresidente Evo Morales. Así que creo que hay que ser bastante cuidadosos en el manejo de la información. En relación ya al informe como tal, las instancias correspondientes como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, son quienes están haciendo la investigación, el análisis correspondiente. Y pues en función a ese análisis es que se va a dar una posición a conocer al pueblo boliviano respecto a las acciones que nosotros encararemos como estado para responder justamente a ese informe porque de eso se trata, ¿no? Tiene que haber respuestas también. Y ahí nuevamente reitero, hasta que esa información no se dé a conocer, hasta que no hay una revisión exhaustiva de lo que dice el informe y se presenta en todos los descargos correspondientes, hay que manejar la información con mucho cuidado, evitando justamente de que pueda ser utilizada para buscar atacar políticamente a otras personas. Lo reitero, hasta donde yo tengo conocimiento, el informe en ninguna parte señala que deba iniciarse un juicio, un proceso contra nuestro hermano expresidente Evo Morales. Garry Prado, uno de los abogados que representó a los afectados de estos operativos, señaló que de acuerdo a este informe, no solo se debería enjuiciar al expresidente Evo Morales, sino también a los ministros que acompañaron estos operativos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que en el 2009, durante el gobierno de Evo Morales, ejecutaron y torturaron a cinco miembros de un supuesto grupo armado. El abogado de uno de los afectados dice que el actual presidente, Luis Arce, debe iniciar un proceso no solo al expresidente Evo Morales, sino también a su entorno, cuando él era presidente. A asesinato, como el caso de Michael Dwyer, en las Américas, torturas, vejaciones, arresto ilegal, detención preventiva excesiva, deshonra, porque publicaban sus nombres, sus fotografías ya de todos los encauzados, como terroristas, separatistas, magnicidas. Toda esa carga publicitaria del gobierno en contra de estas personas ha generado una violación de derechos humanos. Todo ese cúmulo de cosas se ha convertido en una denuncia formal y ahora en una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno del presidente Arce para que inicie una investigación. Ahora, aquí vienen dos hechos interesantes. No es Evo Morales solito. Es Evo Morales, es Álvaro García Linera, es Alfredo Rada, es Sacha Llorenti, es Hugo Moldis, es Wilfredo Chávez, es Jorge Pérez, es Carlos Romero. Todos ellos fueron ministros de gobierno, presidente y vicepresidente en el gobierno de Evo Morales. Están los jueces cautelares, Betty Yaníquez, Margot Pérez, David Maldonado. Está la única que queda del tribunal de sentencia es la doctora Elena Genio, ya falleció a Sixto Fernández. Está Marcelo Sosa. Está, falleció también Sergio Césped, el otro fiscal que tenía vínculo con formular esta acusación ilegal y arbitraria contra las personas. Entonces está el exgeneral Aguilera, o el general Aguilera, perdón, el formandante de la policía, es responsable porque él era el jefe de investigadores. A todos ellos hay que investigarlos porque todos ellos son denunciados como responsables de estas violaciones de derechos humanos. Entonces el gobierno del presidente Arce tiene la posibilidad de denunciarlos. Pero aquí hay algo interesante. Quien recibe este informe y quien lo tenía en el marco de la confidencialidad es el procurador Wilfredo Chávez. Alguien de la procuraduría lo ha hecho público porque no ha sido la parte denunciante. Su abogado no lo ha hecho público. Una de las personas que estuvo detenida diez años por este caso fue el actual presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Esbonco Matovic Rivera. Él aseguró de que este fallo o este informe reivindica los derechos de todos aquellos que estuvieron detenidos por este proceso y por quienes perdieron la vida. Sin embargo, al igual que el abogado Gary Prado dejó entrever la posibilidad de que el documento fue filtrado por los problemas internos dentro del MAS. Lo primero que hay que establecer es que acá no solamente en el derecho nacional sino internacional impera un principio y a la vez es un derecho el debido proceso. Esto significa que los derechos de todos los justiciables deben ser respetados. En este caso lo que hay que hacer es primero preguntar si el Estado Boliviano ha sido debidamente notificado. Por la información que tengo el Estado Boliviano no ha sido notificado todavía aún. Las autoridades del Ejecutivo y Legislativo evitan referirse al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que determina que el gobierno de Evo Morales habría ordenado las ejecuciones y tortura en el Hotel Las Américas. El senador William Torres asegura que el documento está siendo analizado y afirma que no es pertinente hablar de un juicio de responsabilidades contra el exmandatario. Lo que pasa es que me parece me parece que sería irresponsable de mi parte anticiparme a algo que no es oficial. Lo responsable es primero conocer de manera oficial qué es lo que hay. Y una vez que se conozca hay que emitir juicios de valor cualquier cualquier información mientras no sea oficial no merece ser contestada no merece ser digamos ni siquiera valorada. eran las palabras del senador del MAD William Torres quien aseguraba que mientras el documento no sea oficial es muy difícil vertir criterios sobre este informe de la CIDH. Más adelante estaremos con las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental porque en este momento tenemos información en vivo con nuestro compañero de la Paz Hans Franco quien se encuentra con el diputado Andrés Flores del Movimiento del Socialismo quien se va a referir sobre este tema adelante Hans. Gracias estudios estamos con el diputado del Movimiento del Socialismo Andrés Flores para conocer su percepción diputado sobre el informe que ha salido de la CIDH que están pidiendo procesar a las autoridades que estuvieron en la gestión 2019 del caso Rosa Justamente este tema yo creo que ya es competencia del Procurador General de Estado para ya responder a estas denuncias y también sobre el informe de CIDH que ha presentado en su país por lo tanto yo creo que hay responsables sobre este tema de los ex ministros especialmente el ex ministro de gobierno que era el señor Alfredo Rada por lo tanto él tiene que comparecer ante esta justicia que la investigación es por eso como lo digo esto se llevará en la Corte Internacional de Derechos Humanos por lo tanto él tiene que comparecer a este a este informe de investigar de investigar a las ex autoridades no vamos a defender sino vamos al contrario vamos a coadivar para que se pueda investigar de fondo de este tema este proceso también tiene que llegar a Evo Morales a Álvaro García y a quienes estuvieron al mando de la policía también en el 2009 justo yo creo que este tema hay una una cabeza es nuestro ex presidente Morales por lo tanto él también yo creo que automáticamente van a tener que citarle no creo que solo convoque a ex ministro sino también ex presidente tienen que comparecer ante este a este juicio que se está llevando adelante el procedimiento diputado sería un juicio de responsabilidades que lo tratarían posiblemente en esta asamblea bueno yo creo que no es un juicio de responsabilidad eso es que se va a llevar en una en la Corte Internacional de Derechos Humanos entonces ahí es donde tiene que comparecer el señor Morales y tanto el ex ministro de gobierno para ello el procurador tiene que hacer las gestiones para eso está el procurador general de estado él tiene que llevar este proceso gracias diputado gracias diputado con este informe compañeros retornamos a este estudio muchas gracias muchas gracias a Hans Franco por el informe ahora si el presidente de la asamblea legislativa departamental aseguró de que el informe de la CIDH obedece y afecta directamente al gobierno del entonces presidente Evo Morales que es una reivindicación de todos aquellos que estuvieron procesados por este caso y dejó entrever de que el informe fue filtrado por alguien de la procuradoría por fin por fin este proceso ha salido de las manos del sistema judicial boliviano por fin esto cae en manos de una entidad independiente que en su propio con su propio análisis ha llegado a conclusiones muy serias aquí hubo asesinato aquí hubo encubrimiento de parte del estado aquí hubo manipulación de un proceso aquí hubo una violación al debido proceso se afectaron familias se afectaron vidas se afectaron personas y se quitó la vida a ciudadanos europeos en este país y va a haber tarde o temprano va a haber justicia se entiende de que ellos dan un plazo para que el estado pueda llegar a una conciliación no sé si lo habrán hecho por lo visto o por lo visto no porque si la recomendación es iniciar un proceso el proceso no lo han iniciado no sé si lo van a querer hacer entonces bueno lamentablemente estos son es lo que yo entiendo que el estado está haciendo dejar que esto pase que esto pase pero hay algo importante que yo quisiera recalcar y es que los mismos actores que van a tener que ser investigados acá siguen siendo parte de este gobierno el procurador general del estado que es el que tiene que ir a defender este juicio ante la corte interamericana cuando esto llegue a juicio fue ministro de gobierno durante el proceso del caso terrorismo fue parte acusadora del proceso del caso terrorismo o sea en alguna parte es parte interesada en este caso desde el comité pro santa cruz piden la investigación y aprehensión del expresidente Evo Morales por los hechos ocurridos en el hotel las américas en el 2009 a raíz del informe de la CIDH ellos establecen de que realmente si hubo ejecución y también persecución política lo primero que hay que establecer es que acá no solamente en el derecho nacional sino internacional impera un principio y a la vez es un derecho el debido proceso esto significa que los derechos de todos los los justiciables deben ser respetados en este caso lo que hay que hacer es primero preguntar si el estado boliviano ha sido debidamente notificado por la información que tengo el estado boliviano no ha sido notificado las autoridades del ejecutivo y legislativo evitan referirse al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que determina que el gobierno de Evo Morales habría ordenado las ejecuciones y tortura en el hotel las américas el senador William Torres a propósito hay más reacciones sobre este informe el concejal del mar José Quiroz rechaza la posibilidad de un juicio contra el expresidente Evo Morales y contra su gabinete asegura que no hay nada que investigar ya que todas las actuaciones habrían sido legales aquí en ningún momento el hermano Evo no ha sido terrorista más bien el terrorismo crearon los grupos de poder de acá quemando la corte electoral quemando las casas de los dirigentes de los diputados eso debería ser injustiado ya debe estar la cárcel son los grupos de poder camacho y los comités cívicos que lamentablemente desgraciaron más de 38 familias más de mil heridos y también más de 5 mil encarcelados no pueden meterse acá a los problemas internos porque siempre la derecha por ejemplo de Estados Unidos la Unión Europea siempre han sido enemigos de los gobiernos que tenemos como originario al compañero Evo Morales que ha sido el que cambió la historia de Bolivia pero que de qué terrorismo le van a enjuiciar a Evo Evo no ha hecho matar a nadie acaso no pillaron el stand de las decotas del armamento que querían dividirlo que decían sus poderes independencia de Santa Cruz había terrorismo solo que los jueces y también los fiscales se vendieron a la derecha había terrorismo porque creen que han pillado las armas del grueso calibre que eso son armas de guerra la CDH tiene que enjuiciar a los verdaderos delincuentes que mataron al pueblo de Bolivia tendría que ir ese juicio que propone este organismo internacional Camacho el presidente del comité cívico el Pumar y todos esos asesinos que mataron a la gente humilde hay más reacciones al informe de la CDH esta vez el alcalde de La Paz Iván Arias aseguró que la justicia tarda pero llega él sospechaba desde un principio dice de que ya se habían practicado estas ejecuciones en el año 2009 ya no en aquel tiempo cuando ocurrió que ya se tenía sospechas de que no había habido enfrentamiento sino que hubo ejecución sumada y el informe de la CDH se confirma yo siempre digo la justicia tarda pero llega y hay un montón de dictadores por ejemplo de Serbia de África que están pagando culpas creyendo que podían ser impunes y el gobierno nacional está obligado a seguir medidas a tomar medidas porque si no la corte internacional las va a tomar entonces la justicia tarda pero llega yo pues nada es impune nada puede quedar impune para siempre la verdad siempre termina sobreponiéndose y sobre el tema tenemos más repercusiones esta vez nos vamos en vivo junto a nuestro compañero Daril Coarique quien se encuentra con el viceministro de defensa al consumidor quien también se pronuncia sobre este tema adelante Daril gracias compañeros allá en el estudio nos encontramos en estos momentos con el viceministro de defensa del consumidor Jorge Silva viceministro por favor cuál es la postura que se tiene desde el gobierno con relación a estas declaraciones de la CIDH y el caso del terrorismo si nos puede dar su informe bueno primero que ese es un informe que se tiene que analizar se tiene que evaluar sin embargo consideramos que la oposición política está utilizando este informe para denostar nuevamente Evo Morales y el movimiento socialismo yo he sido diputado en esa gestión y lo que se ha realizado en ese momento era en el marco de lo que el derecho establecía había un grupo de terroristas que habían llegado al país contratados en la mayoría de los casos para sembrar actos de violencia en el país poner en riesgo la vida del presidente en ese momento Evo Morales generar su sobra generar actos que ponían en riesgo la vida de la población boliviana por lo tanto ante esa evidencia lo que se hizo en ese momento es intervenir el hotel Las Américas en Santa Cruz y reducir a este grupo que había llegado al país no para darles rosas y flores a los bolivianos sino para generar el luto dolor muerte por lo tanto lo que ocurrió en ese momento fue lo que la norma y el derecho nos permitía y además exigía a que las instituciones del orden puedan actuar ¿Se descarta tal vez un posible juicio contra el señor Evo Morales y su gestión? ¿Así lo dicen? Bueno, que ese es el propósito y la intención que tiene la oposición política en el país ¿no? Por eso se reitero que este informe se tiene que analizar y evaluar bien para dar una respuesta formal pero por lo que se ve es que cualquier informe cualquier oportunidad la derecha mediática va a utilizarlo para atacar a Evo Morales como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo ¿Se desarrolló el debido proceso? En ese momento sí en ese momento sí se desarrolló el debido proceso la policía actuó de acuerdo a los estándares nacionales internacionales y de acuerdo a su propio procedimiento Muchas gracias al viceministro de Defensa del Consumidor como han escuchado las repercusiones que están saliendo esta jornada con respecto al caso de terrorismo y lo que menciona la CIDH en cuanto a posibles procesos contra la anterior gestión del señor Evo Morales Este es el informe que tenemos a esta hora con esto retornamos a este estudio Gracias Gabriel por el informe desde La Paz Momento de hacer nuestra primera pausa al retornar las amas de casa no están muy contentas se ha incrementado el precio de la carne y del pollo al retornar todos los detalles Misicuni es un sueño hecho realidad y es un logro en la ingeniería civil hidráulica más importante del país ambas aducciones la 2-1 y la 2-2 tienen una longitud de 32.4 kilómetros y a lo largo de ambas aducciones se han construido 5 tanques de almacenamiento Misicuni un sueño anhelado que hoy es realidad con ayuda de las aducciones Misicuni está llevando agua potable a miles de familias lucho 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 gracias señor presidente por hacer llegar el agua potable hasta el sector más que todo la zona sur sabemos que nuestras hermanas hermanos ya no quieren más turiles quieren agua potable estamos cumpliendo nuestra palabra hoy el agua está llegando de Misicuni el sueño de todos los cochabambinos se ha cumplido agua para todos reporte aduana en el mes de agosto hemos hecho cuatro operativos significativos donde se han comisado más de 2.727 artefactos que han sido comisados en las localidades de Charaña y Achicarri más de 452 millones de bolivianos en mercancía comisada por la aduana nacional el contrabando es un delito penado por ley denuncia si vives o trabajas en zonas alejadas donde no llega internet tu solución es sube te llevamos internet satelital donde nadie más llega con 100% de cobertura en Bolivia por el mes de septiembre en todo el departamento de Santa Cruz el costo de instalación es solo 800 bolivianos esta es tu oportunidad internet satelital donde tú quieras internet satelital donde tú quieras agencia boliviana espacial esta empresa está regular y fiscalizada por la tete la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico destruyó una pista clandestina en el municipio de Charagua a 60 kilómetros de la frontera con la república del paraguay se secuestró una avioneta con más de 369 kilos de cocaína logrando afectar al narcotráfico en 1.1 millones de dólares por tanto estamos demostrando que la lucha contra el narcotráfico en nuestro país es una lucha realizada y efectuada de manera transparente ministerio de gobierno recuperando la patria porque cuidamos tu salud paga tus facturas los 7 días de la semana vía online ingresa a la página web www.cocell.com haz clic en el menú pagos en línea regístrate creando tu usuario llena tus datos personales y podrás cancelar con tu tarjeta de débito o crédito o a través de un código QR simple copel más cerca de ti esta empresa está regularizada y fiscalizada por la ATT www.cocell.com nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver! Ya se inauguró el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia y las personas lo reciben con orgullo, alegría y esperanza. Nos sentimos muy contentos de estar en la inauguración de este Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia aquí en Santa Cruz. Me encuentro con la señora Edita que será la primera paciente en ser atendida en el Centro de Medicina Nuclear. Yo me siento muy contenta y orgullosa de que haya abierto esta clínica nuclear para todas las personas que tenemos cáncer. Para los pacientes y niños que están luchando es una bendición tan grande porque realmente nos hacía mucha falta este centro que tenemos. Esta obra va a beneficiarlo solamente a la ciudad de Santa Cruz, vendrán los hermanos de Montero, de Warner, de las provincias. No hay nada que nos detenga en esta lucha contra el cáncer, hermanas y hermanos. ¡Ya tenemos una esperanza de vida! Continuamos informando de aquí en su noticiero DTV. Esta mañana, muy temprano, embajadores de diversos países presentaron sus cartas credenciales al presidente Luis Arce. El presidente de la nación recibió este lunes las cartas credenciales de embajadores concurrentes y residentes de 10 naciones, entre ellas de Brasil, Alemania y Turquía. Estas cartas credenciales, según el derecho internacional, se constituyen en un documento oficial que acredita a un agente diplomático. Uno de los primeros en hacer la entrega del documento fue el embajador de Brasil, Luis Enrique Sobreira López, quien viene de cumplir sus labores en Corea del Sur. Antes, entre 2003 y 2005, Sobreira López estuvo en La Paz como consejero de la legación brasileña. También presentaron sus cartas credenciales los diplomáticos de Turquía, Eylan Yalcic, de Alemania, José Bernardo Schultz, de Nigeria, Mohamed Ahmad McCarthy y de la República Argentina, Rashid Bladejane. También lo hicieron los representantes de Bangladesh, de Malasia, de Emiratos Árabes, de Belarus y de Grecia. Como se acostumbra por protocolo, luego de la entrevista con el presidente boliviano, los diplomáticos entregaron las copias de sus cartas credenciales a la cancillería y en esta ocasión también las recibió el vicecanciller Freddy Mamán. Pasamos a hablar de otros temas. El director de seguridad ciudadana de la gobernación de Santa Cruz fue enviado a la cárcel de Palma Sola por 180 días, acusados de haber cometido actos de corrupción en el caso de los carros bomberos. El sometimiento al que está dada la justicia en este país por el poder político, porque sabemos que esta es una instrucción del Ministerio de Gobierno, está al revés en este país. Primero te dicen que vos sos culpable, te meten preso sobre la base de una hipótesis cuando no existe ningún impedimento jurídico que diga que puede haber obstaculización para lo que es la investigación de este caso. Entonces aquí lo que nosotros vemos es un abuso desmedido del poder político con una justicia subyugada. Este es un abuso contra una autoridad porque, ¿cuál era el mensaje? Era que el día de ayer con la persona que estaba encargada de organizar el desfile del mes del grito libertario del departamento cruceño, a él lo agarran para que la prensa y la sociedad hable de este hecho y nos olvidemos lo que significaba el mes festivo del departamento. Ya él prácticamente ha sido trasladado a Palma Sola, tendrá que defenderse desde la cárcel. Y es lamentable, ¿no? Nosotros tenemos que manifestar nuestra solidaridad primero con él, como ser humano, como persona. Son seis meses, según lo que nos ha comentado la familia, por fuente de los abogados que estaban en la audiencia, son seis meses que tiene detención preventiva. Personas que hizo esta denuncia que va a ampliar la denuncia en contra del gobernador por calidad de denunciado, ya no como... Obviamente que les estorba y le tienen que dar todos los días. ¿Y cuál es la única forma de darle? Desgastándolo, denunciándolo por todo y por nada. Entonces, eso no nos asombra. El diputado denunciante del MAS, Rolando Cuellar, aseguró que pedirá la aprehensión del representante legal de la empresa que habría vendido el carro bombero. De igual forma, se pedirá la citación de otros funcionarios de la gobernación de Santa Cruz. En la audiencia cautelar que hemos tenido el día sábado, ha involucrado y ha dicho el secretario que la comisión calificadora son los responsables y lo vinculó directamente también al exsecretario de Seguridad Ciudadana, al secretario de esta gestión de Hacienda, al secretario de Justicia. Por ello, el diputado Rolando Cuellar señala que pedirán que estas personas mencionadas sean citadas a declarar por el caso de presunta corrupción en la compra de un carro bombero. Que vamos a pedir bajo requerimiento fiscal que sean aprendidos inmediatamente porque lo involucra el secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Y quiénes son de la comisión de calificación para ver todos los requisitos de esta empresa Fantama? El señor Orlando Saucedo Baca, José Luis Terraza y David Menacho. Son tres personas que conforman la comisión que aquí el secretario de Seguridad Ciudadana ha culpado a la comisión y ha vinculado a un exsecretario y a dos secretarios que hoy trabajan en la gobernación de Santa Cruz. Esta autoridad asegura que la empresa que se adjudicó a la compra del carro bombero se dedica a vender muebles. Por ello solicitarán la aprehensión de su representante legal. Es venta de muebles, llanta, electrodomésticos, ferretería, venta de café. Le hemos mostrado al juez que esta empresa no es una empresa de importación de vehículos y de exportación de vehículos. En ese sentido hay muchas irregularidades. Mientras que desde la gobernación de Santa Cruz aseguran de que todo el proceso de compra del carro bombero ha sido legal y que la detención ya formal del director de Seguridad Ciudadana obedece a una persecución política. Queremos informar a la población que la gobernación rechaza la ilegal aprehensión de Alejandro Zorgancic la que responde a una flagrante violación al debido proceso por parte del Ministerio de Gobierno quien de manera expresa a través de un memorial que consta en el cuaderno de investigación exige esta ilegal detención la cual se ejecuta de manera inmediata por parte del Ministerio Público y la Policía. Por lo que la detención preventiva de nuestro compañero y director Alejandro Zorgancic es un nuevo caso de persecución política por parte del Ministerio de Gobierno y tiene dos objetivos claros. Uno, empañar con mentira la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho y el segundo, tratar de debilitar el cabildo por el censo convocado por la institucionalidad cruceña. En este sentido queremos ser muy claros. La persecución política no frenará el cabildo cruceño ni afectará sus determinaciones. El gobernador y todo su equipo estará junto a su pueblo, como siempre lo ha hecho, el viernes 30 de septiembre a las 17 horas a los pies del Cristo Redentor. La ministra de la Presidencia aseguró de que las investigaciones por hechos de corrupción no tienen color político. El gobierno está decidido a luchar contra la corrupción en cualquiera de los niveles que se presenten. Por eso descarta que el caso del carro bombero y la detención del director de Seguridad Ciudadana obedezca una persecución política. El sometimiento al que está dada la justicia en este país por el poder político, porque sabemos que esta es una instrucción del Ministerio de Gobierno, está al revés en este país. Primero te dicen que vos sos culpable, te meten preso sobre la base de una hipótesis cuando no existe ningún impedimento jurídico que diga que puede haber obstaculización para lo que es la investigación de este caso. Entonces aquí lo que nosotros vemos es un abuso desmedido del poder político con una justicia subyugada. Este es un abuso contra una autoridad, porque ¿cuál era el mensaje? Era que el día de ayer, con la persona que estaba encargada de organizar el desfile del mes del grito libertario del departamento cruceño, a él lo agarran para que la prensa y la sociedad hable de este hecho y nos olvidemos lo que significaba el mes festivo del departamento. Ya él prácticamente ha sido trasladado a Palmazola, tendrá que defenderse desde la cárcel y es lamentable, ¿no? Nosotros tenemos que manifestar nuestra solidaridad primero con él, como ser humano, como persona. Son seis meses según lo que... Dejamos los temas políticos por algunos instantes y vamos a referirnos a un tema que ha preocupado a las amas de casa en Santa Cruz y que seguramente terminará afectando a nivel nacional, dado que desde Santa Cruz se lleva carne a diferentes departamentos del país, porque existe un incremento del precio de la carne y del pollo. Comerciantes y consumidores rechazan los nuevos precios. Atención, estos son los precios que hoy están rigiendo para la venta de carne. Veamos, la carne de res, el kilo gancho que se comercializaba en 19 bolivianos, el kilo hoy se está empezando a vender en 23 bolivianos. Atención, hay un incremento de 4 bolivianos en el precio del kilo gancho de la carne de res. Para la carne de primera que antes costaba 34 bolivianos, hoy ha subido a 36 bolivianos. Estamos hablando de una diferencia de 2 bolivianos. De igual forma, la carne de segunda que antes costaba 28 bolivianos, hoy cuesta 30 bolivianos. Atención, porque el kilo de la carne de pollo también ha subido de 8,50 centavos el kilo a 12 bolivianos con 50 centavos el kilo. Atención, estos son los precios que hoy están regulando la venta de la carne de pollo y la carne de res en los mercados de Santa Cruz. Hay una enorme preocupación de las vecinas, de las amas de casa, de las familias en general, por lo que representa este incremento. Y los primeros en sentir este incremento son los comerciantes de la carne de pollo. En el sector del mercado del plan TREMIR se han pronunciado y anuncian movilizaciones, dado que esto afecta a las ganancias que tendrían hasta antes de que se produzca el incremento. La subida de precios nos afecta a todos los comerciantes a detalle de lo que vendemos en los mercados y quedamos afectados como comerciantes a detallistas. Y creo que es importante no afectar a las amas de casa también. Estaba más antes, estaba entre sus 20, 19, 50 o más antes, y ahora actualmente está entre sus 23, 24, casi 3, 4 bolivianos han incrementado en el precio del ganado, de la res. Sí, de primero. No, la carne parada, parada, vivo o bañada. Nos afecta, nos afecta, estamos trabajando, mire, en estos momentos a pérdida. Como detallistas estamos afectados por grandes mayoristas que entregan y nosotros estamos recibiendo una carne a 22, que son carnes que no son de calidad, son creo que de segunda mano, vacas. Todo eso estamos nosotros vendiendo aquí en el mercado, que nos afecta harto. Nos llevamos para el pan del día de nuestros hogares, porque ya no podemos levantar como carniceros a detalle, entonces tendríamos que ver y ver con la asociación como corresponda y determinemos a lo que venga. Los comerciantes de la carne de res aseguran de que ellos deben enfrentar a las amas de casa, ahora que deben explicarles por qué sube el precio por cada uno de los cortes de carne que realizan a la venta al detalle a las amas de casa. Ya a tiempo, ya más de tres meses han subido, carísimo está la carne, está mucho, mucho a subir su precio, el kilo gancho. No, la gente se queja, pero no queda más, tienen que comprar porque es vital para que ellos se alimenten, para la casa. O sea, nos afecta porque sube para todos, sube el precio de la carne, a veces la gente no quiere pagar el precio y en todo sentido nos afecta a nosotros igual. 35, 34, dependiendo del lugar, digamos, ¿no? ¿Y ahora cómo aumenta? 36, 37. ¿Y la carne de segunda cómo aumenta? 30, 32. Ya hace dos semanas nosotros no lo subíamos porque pensábamos que era momentánea, digamos, ¿no? Pero lamentablemente pues no mantiene, tampoco baja, entonces pues nos obliga a que subamos el precio. Se queja, pues no, se queja, hasta yo mismo me quejaría si fuera el consumidor final. O sea, personalmente o como comerciante pues estamos analizando. Sí, está carísimo. ¿Cuánto subió? Tres bolivianos. ¿Cuánto es el precio normal? Ahorita está 38. ¿De primera? De primera. La gente reclama porque está tarde, no hay mucha venta, no consumen. Ha bajado la venta hartísima. Pero no solo ha subido el precio del kilo de la carne de res, sino también la carne de pollo. Según lo que indican los comerciantes, ha subido de 8.50 a 12 bolivianos con 50 centavos. Casi 4 bolivianos, lo que afecta al bolsillo de las amas de casa. A 8.50, 9 está ahora, 12 está, 11.80, así está. Del domingo, del domingo ha subido y a 12.50 nomás estamos vendiendo. Para nosotros también ya no hay 50 centavitos estamos ganando y peso caballito nosotros vendemos. Y grave crisis hay noved, de todo el lado hay, no hay para, amas de casa ya no hay, ya no alcanzan. Algunos tienen a tu familia, entonces ya no alcanzan también. Todo ha subido, esto nomás carne, si algunos están reclamando por qué tan caro, así nomás está, o nueve nomás diciendo, pero nosotros qué vamos a hacer, así nos ha entregado para ganar 50 centavos, 80 centavos, así. A 10, a 9, ahora está a 12.50 para vender, llega a 12 para ganar 50 centavos. Y al que llevaba dos pollos, lleva un pollo, medio kilito, así porque no alcanza. Sí, porque ya no la venta como antes, a Bajabar. Pero qué dice Fegasacruz, la entidad que aglutina a los productores ganaderos. Ellos indican de que el incremento del precio de la carne en el mes de septiembre es normal y que el incremento ha sido leve, palabras textuales de sus representantes y que esperan de que en los próximos días se pueda volver a normalizar el precio. En el mes de septiembre, todos los años, sube un poquito por las fiestas, ¿no? Hay más churras, por la gente celebra, entonces es normal, también estamos en época seca y la carne gorda, digamos, que es la más apetecida, es más escasa. Esto sucede todos los años, pero hay bastante oferta, hay una sobreproducción de ganado. Ha afectado un poquito los precios del maíz, como lo habíamos anticipado nosotros. Algunos engordadores no tuvieron, con esos precios no pudieron comprar, entonces es un pedido nuevamente para acelerar este proceso, de darle más seguridad jurídica a los productores para que puedan sembrar, pueda crecer la siembra de maíz, también tener más eventos tecnológicos que producen más, en el caso del maíz, y eso va a generar que nuestros animales produzcan más carne, porque hay una sobreoferta de ganado, ¿no? En realidad es el mercado, ¿no? El mercado, como le dije, hay una mayor demanda, entonces, y no hay mucha oferta en esta época de ganado gordo, entonces por eso es que hay un leve incremento, siempre, todos los años, tanto en carnaval como en el mes de septiembre, ¿no? Pero son de cortes especiales, los cortes para... No tengo el dato porque no es algo significativo. No se entiende, el presidente de Fegaza Cruz dice que hay una sobreoferta de carne, si hay una sobreoferta, los precios deberían mantenerse o en todo caso bajar, porque hay una sobreoferta. Indica de que el precio de la carne está subiendo por culpa de los churrascos en septiembre, en Santa Cruz. No parece ser la respuesta más adecuada del presidente de Fegaza Cruz, culpando a la cocina prácticamente por el precio del kilo de carne en estos momentos. Estas explicaciones generan la movilización de los sectores. Desde este mediodía, los comerciantes de... Comercializadores de carne han salido a las calles rumbo al Consejo Municipal, exigiendo que la alcaldía frene el incremento y se respete el precio. Sí, el sector comercial de carne a nivel departamental hoy inicia las movilizaciones. Esto solamente es la punta de lanza, porque a nivel nacional se van a movilizar los carniceros por el incremento indiscriminado que tuvimos de parte del sector productivo canadero en el kilo gancho y en el kilo vivo, donde vamos a anunciar el incremento a la carne entre 3 a 4 bolivianos a la población. Pero el incremento ya está en los mercados. Obviamente, obviamente se ha ido incrementando paulatinamente, porque el sector productivo hace más de dos años nos viene incrementando la carne. Nosotros hemos tratado de mantener los precios, pero sin embargo ya es insostenible el incremento. Estamos trabajando a pérdida y es por eso que nosotros anunciamos ya a la población que desde mañana incrementamos el precio de la carne. ¿Por qué? Porque el sector productivo es el culpable de este incremento indiscriminado. Pero desde Fegaza Cruz indican que este incremento es leve. No, siempre no se ha tratado de dilatar de esa manera el Fegaza Cruz. Tenemos un acuerdo firmado por el señor Antonio Díaz, creo que es el presidente de Fegaza Cruz, y también el señor alcalde Johnny Fernández, cuando tuvieron la anterior movilización, de que el kilo gancho no iba a subir de 20.50 para arriba, sino que se iba a mantener de 20.50 para abajo. Pero sin embargo, ahora ya estamos hablando de 24, 25 bolivianos en el tema local. Somos en total 5.000 carniceros a nivel departamental, pero esto, como les digo, ya hay un pronunciamiento nacional donde ya inician las movilizaciones y la punta de lanza de Santa Cruz. Momento de hacer una pausa, y cuando retornemos, estamos a cuatro días del cabildo que se realizará en Santa Cruz por el tema del Censo 2023. Hay sectores a favor y en contra. Todas las reacciones y repercusiones al retornar. Censo, entonces estamos en esta mañana aquí en el Consejo. Vamos a exponer cuáles son los criterios técnicos, cuáles son los... Ya se inauguró el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia y las personas lo reciben con orgullo, alegría y esperanza. Nos sentimos muy contentos de estar en la inauguración de este Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia aquí en Santa Cruz. Me encuentro con la señora Edita, que será la primera paciente en ser atendida en el Centro de Medicina Nuclear. Yo me siento muy contenta y orgullosa de que haya alerta esta clínica nuclear para todas las personas que tenemos cáncer. Para los otros pacientes y niños que están luchando, es una bendición tan grande porque realmente nos hacía mucha falta este centro que tenemos. Esta obra va a beneficiarnos solamente a la ciudad de Santa Cruz, vendrán los hermanos de Montero, de Huérrez, de las provincias. No hay nada que nos detenga en esta lucha contra el cáncer, hermanas y hermanos. ¡Vamos! Si vives o trabajas en zonas alejadas donde no llega internet, tu solución es sube. Te llevamos a internet satelital donde nadie más llega, con 100% de cobertura en Bolivia. Por el mes de septiembre, en todo el departamento de Santa Cruz, el costo de instalación es solo 800 bolivianos. Esta es tu oportunidad. Internet satelital donde tú quieras. Internet satelital donde tú quieras. Ciencia boliviana espacial. Esta empresa está regulada y fiscalizada por ATT. El mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios. redes sociales han venido a posicionarse. TikTok, Instagram, Facebook, la moda capilar, la estética. También nosotros nos vamos adecuando a esos cambios y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces. Junto a Marcelo Ruiz y Nifaz Rodríguez y todo el gran equipo, te estamos esperando. El mundial está en la boca de todos y por eso el T te trae la promo del millón edición Qatar 2022. Participa recargando o con tus facturas al día para ganar uno de los 50 premios de 20 mil bolivianos. Si eres prepago, gana un ticket por cada 20 bolivianos de recalde acumulada. Si eres pospago, por cada 20 bolivianos pagados en tus facturas de agosto y septiembre de dos mil veintidós. Provo del millón edición Qatar 2022. Realmente un golazo. Participa hasta el 14 de octubre de dos mil veintidós. Entend. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Reporte a aduana. Durante el mes de agosto en Santa Cruz se comisaron treinta y dos vehículos indocumentados. Se han valuado más de 3.3 millones de bolivianos. Más de cuatrocientos cincuenta y dos millones de bolivianos en mercancía comisada por la Aduana Nacional. El contrabando es un delito penado por ley. Denuncia. Porque cuidamos tu salud. Paga tus facturas los siete días de la semana vía online. Ingresa a la página web www.coctel.gov Haz clic en el menú Pagos en Línea. Regístrate creando tu usuario. Llena tus datos personales y podrás cancelar con tu tarjeta de débito o crédito o a través de un código QR Simple. Coctel. Más cerca de ti. Esta empresa está regularizada y fiscalizada por la ATT. La vacunación contra el COVID-19 es un acto colectivo. Cuando te vacunas, no solo te proteges a vos. También ayudas a quienes no están vacunados porque no pueden hacerlo. La vacunación busca salvar vidas y disminuir la enfermedad grave, evitando así la muerte. Vacunate. Asistí a los puestos de vacunación habilitados. No te olvides, la mejor protección contra el COVID-19 es vacunarse. Continuamos informando en su noticiero de TV. Una vez elegido al nuevo defensor del pueblo, ahora el MAS se apresta a la designación del nuevo controlador general de la República. Aseguran que para ello deben negociar con la oposición para alcanzar los dos tercios de votos. Sí, ya hay informes de la comisión mixta encargados de seleccionar y por lo tanto seguramente se convocará a la asamblea del presidente Nato del Congreso y nosotros tratar y tratar de conseguir los dos tercios que mandan, ¿no? Entonces seguiremos trabajando en esa línea y eso ya es cuerda aparte, no podemos mezclar con lo del defensor del pueblo. ¿Qué palabra habría tenido del MAS? Algún negocio, ¿no? Simplemente no se actuó a nosotros en normativa. Ellos han incumplido con el pueblo boliviano al que les ha elegido una parte del pueblo boliviano. No los han respondido. Han preferido 36, 34 ciudadanos ausentes en esa asamblea. Entonces eso no es responsabilidad del MAS. Inclusive creo que sus más grandes alocutores los ha estado recriminando. Por lo tanto ellos tienen que responder a un sector del pueblo boliviano que los ha elegido. No los está defendiendo como corresponde. Son irresponsables pero eso no puede cargar al partido en función de gobierno. De igual manera el representante nacional del CONADET manifestó su crítica hacia los opositores que abandonaron prácticamente la sesión de la Asamblea Legislativa Departamento Nacional para participar de los actos cívicos por las efemérides de Santa Cruz. En sus palabras pedirá de que todos estos legisladores de oposición que le fallaron al país o en este caso a su trabajo no puedan volver a ser reelectos. El acto de manera negligente no legaliza la elección del señor Calizaya ya que ha sido electo únicamente por votos azules en un contexto donde necesitamos un defensor del pueblo que sea absolutamente independiente y imparcial y que no esté subordinado al gobierno. Por lo tanto el CONADET ratifica que no reconoce al señor Calizaya y en el caso de las dos bancadas la salida para nosotros es la renovación. Tiene que haber renovación de las dos bancadas. Si bien además tiene que dejarse el gobierno en 2025 no podríamos aceptar ir con las dos bancadas o estos diputados que vuelvan a la reelección en la próxima gestión. Por eso es que la manera de los opositores estamos hablando. Por eso es que la mejor manera es la renovación absoluta ya que han cometido un error por negligencia que ha ocasionado que el MAS se anote una victoria aunque espírrica y por eso nosotros como CONADET ratificamos que el señor Calizaya no lo reconocemos, no es un candidato idóneo y exigimos renovación a la oposición. Cambiamos de tema y revisamos hechos policiales. Un violento accidente de tránsito se produjo la noche de este domingo en el ingreso a la zona del Urbó en Santa Cruz. El conductor de un auto deportivo se estrelló contra las casetas de pago de peaje. La noche del domingo, al promedio de las 11 de la noche con 15 minutos, un conductor se chocó contra el retén de peajes que se encuentra al ingreso del puente Urbó. El director de tránsito informó que supuestamente el accidente se produjo a raíz de algún problema cardíaco que sufrió el conductor, quien luego fue trasladado hasta un centro médico. En el presente caso tenemos que esta persona que primeramente fue auxiliada en un centro asistencial y obviamente nuevamente con el problema de la ambulancia que muchas veces desconocemos donde van y los dejan a los accidentados, nos indican de que esta persona probablemente haya sufrido problemas y descompensaciones cardíacas. Para la información general de la ciudadanía, en estos momentos precisamente el accidentado que se encuentra todavía en tratamiento está por ingresar a una cirugía cardíaca. De acuerdo a las informaciones preliminares, nos informan de que este conductor probablemente haya perdido el sentido por cansancio puesto que venía del campo de una propiedad. Otra hipótesis que se maneja es que el conductor venía escapando de un patrullero de la policía. Sin embargo, el caso está siendo investigado por tránsito. Exactamente, todos esos pormenores de los informes preliminares que se ha obtenido tanto de transeúntes, de personas que han estado por inmigración, pero también con la información de los mismos familiares, vamos a corroborar y obviamente pasarlo a la división que corresponde para que ellos imitan el informe técnico respectivo. ¿Y cómo quedó este retén luego del aparatoso accidente ocurrido la noche de este domingo? Establecemos contacto con nuestro periodista Ítalo Flores que se encuentra en el lugar. Ítalo, buenas tardes, adelante con el reporte. Buenas tardes, justamente nos hemos trasladado hasta el ingreso al puente del Urubó para mostrarles cómo quedó este retén de peajes después de ocurrido este accidente. Tenemos entendido que el conductor que protagonizó dicho accidente la noche de este domingo al promedio de las 11 de la noche con 15 minutos ha sido trasladado hasta un centro médico en donde está siendo asistido con los médicos que se encuentran y obviamente bajo custodia policial. Hay dos versiones, tenemos entendido que está manejando la unidad operativa de tránsito con relación a este accidente. Uno es de que el conductor posiblemente habría sufrido algún tipo de problema cardíaco. Él se encontraba cansado y retornaba del campo a su domicilio. Esa es una de las versiones que ha manifestado el director de tránsito. Otra de las versiones que no ha sido confirmada, obviamente, es de que el conductor venía huyendo de un patrullero policial y posterior a esta situación por la alta velocidad que imprimía es que llega a impactar destruyendo completamente la caseta de peaje que estamos viendo en estos momentos. Ya se encuentran realizando los trabajos de limpieza en este sector. Sin embargo, ya la policía está investigando el tema. Obviamente que también ha informado al director de la unidad operativa de tránsito de que se le ha realizado el respectivo test de alcoholemia y están a la espera para ver cuál es el grado o si es que resulta negativo. Bueno, lo que podemos mostrarles es lo que ha sucedido la noche del domingo y afortunadamente el conductor está con vida. Tenemos entendido de que en horas de la mañana estaría ingresando a una cirugía este conductor. Sin embargo, vamos a estar a la espera de los informes que pueda proporcionar la unidad operativa de tránsito con relación a este accidente justamente en el ingreso al puente del Urbo. Esto es lo que podemos informarles a esta hora de la tarde. Muchas gracias. Y así taló por el informe desde la zona del Urbo. Hablamos de otro accidente de tránsito, esta vez en el cruce de las villas en La Paz, cuando un camión que transportaba cemento se volcó. No se trata de correr porque no estaba de bajada. Según lo que me informan, acá estaba de subida y lamentablemente es lo que me informan de un vecino que al hacer el cambio de caja no ha logrado y pues ha tenido que retroceder. Vemos que tiene carga de mezcla y es pesada la carga de mezcla. Entonces, me la agarró el freno y va a venir de centro. No es que estaba en bajada. Y como usted verá, es de alto tonelaje, entonces ha ido subiendo de a poco. Entonces, una pena. En fin, no ha habido, no ha ocurrido desgracias personales. Siempre nosotros exhortamos a los conductores que no manejen irresponsablemente. No tienen que tener precaución porque al final el que es danificado es pues el usuario y en muchos casos los vecinos. En la sede de gobierno, la justicia ordenó la detención preventiva del presunto feminicida que mató a una mujer el pasado viernes dejando la orfandad a dos hijos. Esta decisión se realizó en la audiencia cautelar donde el defendido prácticamente aceptó la comisión del delito. Tiene antecedentes no solamente por violencia familiar sino también por otros tipos penales como el robo agravado, cohecho activo. El fiscal de turno informó que el Ministerio Público presentó los indicios suficientes para demostrar la probable autoría de Rolando Che H. como presunto autor del feminicidio en el caso de Isera Puma, por lo cual se le dio la detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro. Que se ha dispuesto la detención preventiva del ciudadano en el penal de Chonchocoro, de la ciudad de Biacha a efectos de que guarde la detención preventiva. Como les reitero una vez más, la decisión ha sido apelada por el Ministerio Público en el entendido de que causa agravio a los intereses que el Ministerio Público defiende en relación a la sociedad. Indicó además que se dispuso las medidas de protección para los menores de edad que quedaron en manos de los papás de la víctima, los cuales contarán con la ayuda de la Defensoría de la Niñez. Copa ha dispuesto el día de ayer las medidas de protección para los dos menores, teniendo en cuenta que el agresor convivía con ellos, ese efecto se emitió requerimiento a la resolución fundamentada de protección a los dos menores de edad, como también para los papás de la víctima. Y de aquí en adelante se va a hacer un trabajo coordinado con Defensoría de efectos de que los niños puedan quedar en resguardo de las instituciones pertinentes. Copa detalló además que la audiencia se solicitó la aplicación del procedimiento inmediato por los delitos flagrantes, la cual fue rechazada y apelada al mismo tiempo por la Fiscalía. Cambiamos de eje informativo y hablamos del cabildo que se realizará en Santa Cruz el día viernes 30 de septiembre exigiendo la realización del censo en el año 2023. El Comité Cívico avanza en todo lo concerniente a la organización y critica la posible realización de un cabildo paralelo convocado por organizaciones sociales para el día miércoles. Así es, bueno, ya estamos prácticamente a cinco días de que se realiza el cabildo. Estamos avanzando como nos habíamos comprometido no solo en la Comisión Interinstitucional sino con nuestra Asamblea de la Cruceñidad. El cabildo se realizará a los pies del Cristo Redentor el 30 de septiembre, exigiendo al gobierno que el censo se realice sí o sí en el año 2023. Hemos estado avanzando todos estos días tanto en provincias como en la ciudad con los sectores y bueno, ya estamos a días de saber cuáles van a ser las preguntas con las personas que nos van a acompañar ese día en testera. ¿La alcaldía ya aprobó? Nosotros hemos hecho el procedimiento que hacemos normales en estos cabildos, en los lugares que hemos ocupado el Cristo. La parte administrativa se ha hecho cargo de ello no solamente la alcaldía sino también como se notifica y se les avisa a Tránsito y al Comando Departamental para que tomen todos los recaudos. ¿Y con relación al cabildo paralelo que realizará el Movimiento Socialismo? Esto respondió el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. No lo consideraría yo un cabildo paralelo porque la diferencia es que nosotros estamos yendo por convicción a nuestro cabildo. La gente que va a asistir desde provincia, desde los barrios, es porque tienen un solo deseo que es que se respeten su derecho y que haya un censo en el año 2023. Los otros son simplemente funcionarios que son pagados y gente de su partido que por unos pesos va a asistir a hacer bollo y independiente a lo que decían, no tiene ningún cuidado y ni nos opaca nuestro cabildo. El rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, presidente de la Comisión Institucional que está trabajando en el tema del censo, llegó hasta el Consejo Municipal de Santa Cruz para exponer la propuesta técnica referida a que el censo puede realizarse el próximo año. 6, donde precisamente el rector de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno se hacía presente en el Consejo Municipal para hacer referencia a este tema. Bueno, enseguida vamos a volver con esa nota, si me confirman si está lista. Bueno, mientras tanto hablaremos del tema de la... Hemos sido invitados por el Consejo Municipal para hacer conocer cuál es la propuesta técnica que ha presentado la Comisión Técnica dependiente del Comité Impulsor del Censo. Entonces estamos en esta mañana aquí en el Consejo, vamos a exponer cuáles son los criterios técnicos, cuáles son los fundamentos técnicos. Mire, hasta el momento no tenemos ninguna información, el INE ni el Ministerio de Planificación nos ha dado alguna respuesta. Nosotros hemos sido claros si ellos tienen alguna observación. Inmediatamente se debe conformar esa mesa técnica que ellos se comprometieron a conformar en fecha 15 de agosto que hasta el momento no se ha conformado. Entonces, cualquier criterio técnico que ellos quieran conocer acerca de nuestra propuesta, la vamos a realizar en esa mesa técnica que se debe conformar. Nosotros no compartimos en que se sigan ampliando las preguntas en la boleta censal. El anterior censo eran 49 preguntas. Ahora hay 64 preguntas y muchas de ellas que tienen que ver con la privacidad de las personas. Este hecho puede quitarle ese criterio técnico. Bueno, yo no quiero adelantarme cuál será la posición de la universidad. Nosotros somos los voceros del Comité Interinstitucional. No queremos por ahí sesgar la participación de la gente. Lo que sí nosotros estamos empeñados en socializar la importancia del cabildo. El único que puede de repente evitar el cabildo es que el gobierno modifique el decreto y fije una nueva fecha para el 2023. Si es que el gobierno decide hacer el censo en 2023, seguramente ya las medidas de hecho ya estarían por demás. El presidente del Tribunal Electoral Departamental, Saúl Pañagua, aseguró de que aún están a la espera del Tribunal Nacional Electoral respecto a la autorización para poder asignar dos veedores que estén presentes en el cabildo del próximo 30 de septiembre. Recordemos que los representantes cívicos llegaron hasta la presidencia departamental del TED para solicitar que se realice esa presentación. Esa situación aún está siendo analizada en La Paz y se espera que en los próximos días pueda ser respondida para la presentación. Mientras tanto, hablamos de los concejales. Hablamos de la nota número 4 de Franklin. La número 4 de los concejales, tanto de oficialismo, en este caso de oposición, hablamos de comunidad autonómica como también de demócratas, ha manifestado su predisposición para participar del cabildo que se realizará el próximo viernes 30 de septiembre. No solo como concejales, como bancados, vamos a estar presentes en el cabildo de este día viernes porque creemos que el censo tiene que llevarse a cabo el 2023. De esta forma, la bancada de Comunidad Ciudadana se muestra a favor del cabildo convocado por la Comisión Interinstitucional el próximo 30 de septiembre a los pies del Cristo. Lamentaron que algunas autoridades no participaran de esta exigencia. No es nuestra culpa que el gobierno central no quiera cumplir la ley. La ley establecía que el censo debió realizarse este 2022. Entonces, esperamos que los colegas concejales se sumen a esta fuerza cívica para poder recuperar los recursos de coparticipación y mejorar la salud y la educación en Santa Cruz. Es una pena y es una vergüenza que algunas autoridades municipales de este municipio y de este departamento no apoyen esta medida que va tras los recursos que nos debe el gobierno. No estamos pidiendo migajas, no estamos exigiendo favores, estamos pidiéndole al gobierno central que se cumpla con lo que dice la ley. Nosotros como concejales, como bancada, vamos a apoyar la petición del censo este 2023 y vamos a estar presentes en este cabildo del día viernes. Desde demócratas también cuestionaron a concejales que se pronuncian en contra del cabildo. No están siendo contados por el gobierno que él representa. No están recibiendo lo que les corresponde por ley y derecho en salud, en educación, para generar empleo. Entonces, deje de pensar en el partido al que él pertenece y piense en la gente. Esas son las incoherencias de estos señores que piensan más en su ombligo y no en el bienestar de población en su conjunto. La visita del comité interinstitucional nos parece bien. Nosotros estamos al tanto. Lamentablemente, los concejales oficialistas de la UCS no han participado en estas reuniones. Los que tienen una posición diferente son los concejales del MAS. Aseguran de que la intención del gobernador y de los cívicos es seguir enfrentando a los bolivianos al exigir un censo en el año 2023. ¿Qué hace confrontar a Santa Cruz con toda la gente pobre, humilde, de plata o no de plata? Y eso no vamos a permitir. Estamos la familia gremial de emergencia y si pasa algo malo será culpa netamente de él porque él no puede sentarse con unos tres o cuatro logieros y decidir por una población que es Santa Cruz que necesita reactivar la economía. Queridos hermanos, trabajemos. Todos no tengamos miedo. Estos cuatro infelices en esas puertas cerradas no van a decidir por Santa Cruz. Nosotros necesitamos reactivar nuestra economía y él que vaya y haga obra, que trabaje. ¿Qué hizo? No hizo nada. ¿Qué le regaló a Santa Cruz? Confrontación con la gente cruceña. Nada más. Entonces, no podemos permitir. No vamos a permitir la decisión de ellos de venir a hacer paro porque es lo único que sabe. De eso él es especialista, es masterado en coartarle el derecho de trabajo a la familia pobre, a la familia humilde, a esa gente que sale a lavar por docenas, esa gente que vende un bar de refresco, esa gente que viene a carpir lotes, a todos ellos, si vienen a nuestras hermanas gremiales de pollera, cómo nos los pegan en la rotonda porque ahí solamente lo que hace es pagar y tanta gente que lo va a apoyar ahí, esos vagos sinvergüenza son pagados. Los de la Unión Juvenil, que vayan pues a trabajar, que sepan que es ganarse el pan de cada día, pero con el sudor de la frente. Nosotros, porque nosotros estamos al lado de nuestro pueblo, nosotros no nos vamos a prestar ahí a sentarnos con estos fachos, a que ellos decidan. No. Ya la universidad, ¿sabe? Vienen también de gente humilde. Yo no sé por qué. ¿Les pagó? Retomamos el tema del informe de la CIDH que estableció responsabilidades por el tema de las acciones realizadas en el Hotel Las Américas en el año 2009. El expresidente Evo Morales hizo conocer su posición a través de su cuenta Twitter y dice Denuncio ante mi pueblo y militancia del MAS y ISP que operadores del plan negro, al ver que fracasó investigación y acusación con carta falsificada para proscribir al MAS y su dirigencia nacional, ahora tratan de direccionar caso de terrorismo separatista en nuestra contra, dice el expresidente Evo Morales. En el gobierno de facto, el ahora prófugo Arturo Murillo, gestionó el cierre de este caso pese a la existencia de separatistas confesos y sentenciados. Lamento mucho que algunos tratan de concluir el trabajo sucio de Murillo para intentar involucrarnos. No tenemos ningún miedo, es obligación moral, política y legal defender la unidad de la patria. En su momento revelaremos, dice Evo Morales, a nuestro pueblo cómo y quiénes promovieron la utilización de este caso para tratar de defenestrarnos políticamente. Es la sentencia del presidente, expresidente Evo Morales y presidente del MAS. Como hemos advertido anteriormente, el laufar o instrumentalización de la justicia con fines políticos es un método de la derecha interna y externa, señala Evo Morales Aymar. El constitucionalista William Herrera asegura que en el año 2009 se violaron todos los derechos humanos de aquellos que estuvieron procesados por el caso terrorismo y que ahora deberán seguirse un conjunto de pasos legales para llegar a la verdad histórica y sobre todo se establezcan responsabilidades. Ahora, aparentemente, han tenido lugar estas investigaciones y ha salido un primer informe que yo entiendo que van a salir otros más, salvo que todo lo que es referido a Bolivia, el tema Hoteles América, lo hagan uno solo, porque hay varias denuncias. Está el tema Chaparina, La Calanza, Leopoldo Fernández, hay otros temas, hay varias denuncias. Entonces, pareciera que recién están empezando a correr y este es una, ese informe obedece a una de estas denuncias. Ese informe lo que hace primero es establecer esta primera situación jurídica en la que, digamos, ellos sugieren, antes de ir a un proceso contra el Estado boliviano por haber vulnerado los derechos y la garantía de unos determinados ciudadanos, lo que sugieren es primero hacer una suerte de conciliación, ver cómo reparar esto, o si se puede y si hubiera alguna posibilidad de resolver este conflicto. Ha llegado la denuncia y antes de ir a un proceso propiamente en el sistema interamericano, lo que ellos han sugerido es esto, digamos, han sugerido estos cuatro temas, entre eso entiendo que han sugerido la, promover una acción penal contra Evo Morales y por supuesto el gobierno de Evo Morales que es el directo responsable en todo lo que sucedió acá, porque recordemos que el caso terrorismo fue un caso montado por el gobierno de Evo Morales para frenar, en este caso, frenar y descabezar la dirigencia institucional de Santa Cruz, que lo poncieron en un primer momento, ¿no es cierto? Entonces, siempre se puso al descubierto después de aquel 16 de abril de 2009, inmediatamente se puso al descubierto que todo esto era montado, porque no intervino el fiscal, no intervino el juez, allanaron sin orden, desconectaron todas las afirmaciones, el caso del cardenal Julio Terraza, se descubrió que era un caso montado y que fue el detonante para irse, digamos, a los de las Américas, ya Rosa estaba saliendo, ¿quién lo trajo a Rosa? A Santa Cruz, a Bolivia, pareciera que Rosa era un agente, doble agente, tanto del gobierno como de la oposición, y finalmente se estaba yendo y lo eliminaron, digamos, a tiempo de irse. Momento de hacer una nueva pausa y cuando retornemos, números positivos en el cierre de la Expo Cruz y también engalanaron las cholitas paseñas con su tradicional desfile, al retornar todos los reportes. Hoy han llegado alrededor de 80 cholitas, modelos cholitas del municipio de La Paz, que van... MISICUNI es un sueño hecho realidad y es un logro en la ingeniería civil hidráulica más importante del país. Ambas aducciones, la 2-1 y la 2-2, tienen una longitud de 32.4 kilómetros y a lo largo de ambas aducciones se han construido cinco tanques de almacenamiento. MISICUNI, un sueño anhelado que hoy es realidad. Con ayuda de las aducciones, MISICUNI está llevando agua potable a miles de familias. ¡Luto! 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 Gracias, señor presidente, por hacer llegar el agua potable hasta el sector, más que todo la zona sur. Sabemos que nuestras hermanas, hermanos, ya no quieren más turriles, quieren agua potable. Y estamos cumpliendo nuestra palabra. Hoy, el agua está llegando de MISICUNI a la zona sur. ¡Que viva Cochabamba! El sueño de todos los cochabambinos se ha cumplido. ¡Agua para todos! Reporte Aduanas. Cuarenta y seis vehículos indocumentados fueron comisados en el departamento de Cochabamba solo durante el mes de agosto. Fueron valorados en más de cinco millones de bolivianos. Más de cuatrocientos cincuenta y dos millones de bolivianos en mercancía comisada por la Aduana Nacional. El contrabando es un delito penado por ley. ¡Denuncia! La vacunación contra el COVID-19 es un acto colectivo. Cuando te vacunas, no solo te proteges a vos, también ayudas a quienes no están vacunados porque no pueden hacerlo. La vacunación busca salvar vidas y disminuir la enfermedad grave, evitando así la muerte. ¡Vacunate! Asistí a los puestos de vacunación habilitados. No te olvides, la mejor protección contra el COVID-19 es vacunarse. Si vives o trabajas en zonas alejadas donde no llega internet, tu solución es sube. Te llevamos internet satelital donde nadie más llega, con cien por ciento de cobertura en Bolivia. Por el mes de septiembre, en todo el departamento de Santa Cruz, el costo de instalación es solo 800 boliviano. Esta es tu oportunidad. Internet satelital donde tú quieras. Internet satelital donde tú quieras. Agencia Boliviana Espacial. Esta empresa está regulada y fiscalizada por ATT. El mundial está en la boca de todos. Y por eso ENT te trae la promo del millón edición Qatar dos mil veintidós. Participa recargando ocultos facturas al día para ganar uno de los cincuenta premios de veinte mil bolivianos. Si eres prepago, gana un ticket por cada veinte bolivianos de recarga acumulada. Si eres pospago, por cada veinte bolivianos pagados en tus facturas de agosto y septiembre de dos mil veintidós. Promo del millón edición Qatar dos mil veintidós. Realmente un golazo. Participa hasta el catorce de octubre de dos mil veintidós. ENT. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos. Ya se inauguró el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia y las personas lo reciben con orgullo, alegría y esperanza. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón. Nos sentimos muy contentos de estar en la inauguración de este Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia aquí en Santa Cruz. Me encuentro con la señora Edita que será la primera paciente en ser atendida en el Centro de Medicina Nuclear. Yo me siento muy contenta y orgullosa de que haya abierto esta clínica nuclear para todas las personas que tenemos cáncer. Para los pacientes y niños que están luchando es una bendición tan grande porque realmente nos hacía mucha falta este centro que tenemos. Esta obra va a beneficiar no solamente a la ciudad de Santa Cruz, vendrán los hermanos de Montero, de Guadalajara, de las provincias. No hay nada que nos detenga en esta lucha contra el cáncer, hermanas y hermanos. ¡Ya tenemos una esperanza de vida! Seguimos informando de su noticiero de ETV. El cierre de la Expo Cruz, después de 10 días, la gente acudió a los diferentes stands. Y uno de los más visitados fue el pabellón de La Paz, donde en su última noche cerca de 80 modelos cholitas hicieron su paso por la pasarela. Así se vivió la clausura de la Feria Exposición, en el pabellón La Paz en Paz, el desfile de modas de la chola paseña, que muestra la cultura, tradición y la belleza paseña. Hoy han llegado alrededor de 80 cholitas, modelos cholitas del municipio de La Paz, que van a hacer su participación y su presencia por esta pasarela, el poder de la mujer. La chola paseña para todos los paseños es un patrimonio. Yo creo que culturalmente hablando, los paseños nos sentimos muy orgullosos de la mujer de pollera, porque es una mujer que hasta hoy en día sigue haciendo su cotidiana actividad con esa vestimenta. Tú puedes encontrar a una mujer de pollera conduciendo un taxi, conduciendo un macatay, puedes encontrar a una mujer de pollera trabajando en un banco, puedes encontrar a una mujer de pollera siendo ministra, juez. Bailarines paseños estuvieron presentes en esta pasarela. ¿Quiénes fueron aplaudidos por el público cruceño? Exitoso, exitoso. Sin lugar a dudas la ley del cruceño es la hospitalidad, nos hemos sentido así, así que hemos, por lo menos este es un éxito para el municipio de La Paz, como alcaldía, como actividades económicas que se han presentado, como sector cultural, que también lo hemos mostrado, hemos reivindicado muchos de nuestros patrimonios, como la lacita, la marraqueta, la chola paseña, así que estamos felices, estamos contentos de poder cerrar la Expo Cruz 2022 con el éxito que se ha dado esta gestión. Y fue la primera vez que el pabellón de La Paz se instaló en la Expo Cruz. El alcalde de Iván Arias agradeció al pueblo cruceño por la hospitalidad y por su presencia durante los 10 días de feria, asegurando que fue todo un éxito. El alcalde de Iván Arias agradeció al pueblo cruceño por el municipio de La Paz. El alcalde de Iván Arias agradeció al pueblo cruceño por el municipio de La Paz. El alcalde de Iván Arias agradeció al pueblo cruceño por el municipio de La Paz. Nosotros estamos muy contentos de haber recibido cantidad de gente, visitas dentro de nuestro stand, porque hemos recibido muchas visitas, muchas intenciones de negocios, de compras, de la gente. Vamos a seguir atendiendo las consultas de todo el público que se ha acercado a esta gran muestra ferial. Estamos muy contentos, muy conformes de habernos esforzado, de habernos sacrificado estos 10 días. Sí, evidentemente resultados positivos. Se tienen una mayor cantidad de visitas a la feria, al stand, y bueno, la aceptación de la unidad en el medio está siendo muy importante, ¿no? Sí, evidentemente lo vemos como un crecimiento económico, como una apuesta por el país. Sí hay un desarrollo del rubro automotriz que ha sido el más golpeado en el tema de pandemia, y consideramos que vamos a tener buenos resultados. De una manera muy maravillosa, muy agradecido con toda la gente cruceña que nos ha visitado en estos 10 días de feria. Agradecido por todo el reino que nos tiene. Sí, claro que sí, resultados muy buenos, incluso que ya tenemos una supursal aquí en Santa Cruz. Bueno, la verdad, nosotros muy contentos, felices, ya que hemos tenido bastante éxito en esta feria tan importante de la ciudad de Santa Cruz, como también de Bolivia. ¿Van a participar en el próximo año? Sí. ¿Cómo entonces asistencia en la población? La verdad que sí, bastante cobertura, bastante visitantes, y creo que realmente la feria es muy importante, ya que hay más de 2.000 expositores. De igual manera, los organizadores de la Expo Cruz consideran que han sido muy positivos los resultados de estos 10 días de feria. Y ya existe ya la fecha definida para la próxima Expo Cruz 2023, que será del 22 de septiembre al 1 de octubre de 2023, con oportunidades para todos. Tenemos una evolución tremendamente positiva, gente feliz, gente generando estas oportunidades. Veina, se lema para el 2023 de las oportunidades que hemos visto reflejadas en esta Expo Cruz. Y hacemos la invitación para que la gente siga manteniendo esta Expo Cruz en sus corazones, siga trabajando con ese impulso. Nosotros nos ponemos manos a la obra. Bueno, estamos todavía con la noche abierta, siguen entrando algunas personas, pero sí podemos adelantarles que las conexiones, el trabajo que hemos visto, la cercanía, las más de 2.000 marcas presentes, los más de 1.000 ejemplares de alta genética, y sobre todo el cariño en público, han hecho este Expo Cruz mágica. Y hemos superado las expectativas, hemos superado las cifras de la gestión anterior, incluso algunas cifras de la gestión 2019. Bueno, hoy por hoy Expo Cruz es una de las ferias más importantes de todo el continente, es la feria multisectorial más importante de toda América del Sur. Y nosotros contentísimos, comprometidos con seguir generando estas oportunidades, seguir siendo un puente al mundo, seguir acercando el mundo a Bolivia, y seguir trabajando con esta misma pasión, orgullo y corazón, en beneficio de toda la familia de Santa Cruz y Bolivia. Y es importante destacar algunos números que nos deja la Expo Cruz 2022. En el siguiente cuadro revisamos algunos de los detalles. Atención a la Expo Cruz 2022, cierra con buenos números. Próxima cita será del 22 de septiembre al 1 de octubre del 2023. Atención con estos números. Visitantes, 445.673 personas que llegaron a la Expo Cruz, cerca de medio millón de personas. La intención de negocios. Mire y escuche esta cifra. 191.270.000 bolivianos. 191.270.000 bolivianos que están divididos en 103 millones aproximadamente de la rueda de negocios, y el saldo fue lo que se comercializó dentro de los 10 días de feria. Los empleos directos, indirectos e inducidos, bordearon las 70.000. 70.000 fuentes de empleo directos, indirectos e inducidos en los 10 días de feria. Hablamos de delegaciones internacionales, 21, de acuerdo a los datos entregados por los organizadores de la Expo Cruz. Marcas internacionales, 945. Marcas nacionales, 1.066. Nivel de satisfacción de los visitantes, un 93%. Y el nivel de satisfacción de expositores, que alcanzó al 85%. Sin duda alguna, muy importantes los resultados en el cierre de la Expo Cruz 2022, que ya empieza a trabajar en la cita del 2023, que reiteramos, será del 22 de septiembre al 1 de octubre. Y si hablamos de buenas noticias, también destacamos en el rubro de la salud. El ministro del área aseguró de que por octava semana continúa el descenso de los casos de COVID-19. En esta semana, en cuanto a la COVID-19, se han reportado 714 casos. 390 casos menos que la semana anterior. Esto representa para esta semana también una reducción de 35%. Esta es la octava semana consecutiva del descenso de casos a nivel nacional, en la desescalada de la quinta ola epidemiológica. Después de haber tomado varias medidas en cuanto a la bioseguridad, después de haberse presentado acciones o actividades de aglomeración de personas, podemos decir también que en todo el territorio nacional no se ha presentado una elevación que en algunas semanas esperábamos. Hoy estamos experimentando la octava semana consecutiva del descenso de casos. Desde 34.000 casos en una semana hemos ido reduciendo consecutivamente hasta llegar a una cifra de 714 casos en esta última semana epidemiológica. A más de una semana de su detención, el dirigente cocalero Freddy Machicado buscará su libertad al igual que la obtuviera el otro dirigente, César Apasa. El dirigente cocalero Freddy Machicado está en la cárcel de San Pedro hace más de una semana. Este lunes buscará su libertad en una audiencia de apelación a su detención preventiva en medio de reclamos de la dirigencia de la DEPCOCA, que ha clarificado el proceso en su contra como ilegal. Conforme al procedimiento penal corresponde cuando existen agravios, cuando no se han valorado debidamente las circunstancias y los elementos de convicción, se presenta una apelación y en este sentido esperamos de que el tribunal, que en este caso que está a cargo del tribunal segundo, pueda, pueda, en todo caso, injusticia, corregir los actos que ha cometido el juez de garantías y en ese sentido va a mostrar en la audiencia de apelación del juez de Machicado. Ahora es 14. Nuestra pretensión siempre ha sido la libertad pura y simple, y de acuerdo a los datos y los elementos que tenemos se corresponde que simplemente tenga la libertad pura y simple. De forma paralela, el dirigente César Apaza, detenido la semana pasada, también busca su libertad. La policía presentó una denuncia en su contra por la supuesta agresión a una uniformada. Mientras que el dirigente de ADCOCA Paralela, en este caso Arnold Alanes, amenazó con una huelga indefinida a raíz de que, a través de una acción de libertad, el dirigente César, estamos hablando en este caso de César Apaza, obtuviera su libertad. Desconocemos que haya determinada acción de libertad. Una cosa es el material que haya admitido la acción de libertad. La audiencia todavía no se ha llevado. Admitir una acción de libertad, creo que está en el marco de la Constitución Política del Estado. Lo que ha hecho el juez o la juez es recomendar que los policías tengan talleres para mejorar los procesos de aprehensión o detención debido a que había un mandamiento de aprehensión por la autoridad competente que es el juez o la juez. Sin embargo, ella seguramente se va a llevar a la audiencia para la acción de libertad. Pero esperemos que las autoridades actúen de manera imparcial. ¿Por qué le digo? Porque, ¿qué le han hecho a César Apaza? Nada. Solo le han detenido de acuerdo a un orden de aprehensión con la autoridad competente después de haber salido de la discoteca en la Cuy en estado de ebriedad y pues hizo ahí el forcejeo, eso. ¿Pero qué hizo él a las víctimas? Masacró, dejó, desnudó mujeres, golpeó niños, saqueó un mercado, incendió un mercado, una propiedad privada. O sea, deberíamos ver en una balanza los delitos que han cometido ese sector. Si se da curso a esta acción de libertad, ¿ustedes van a apelar? No, vamos a declararnos en huelga de hambre indefinida con todas las víctimas. Hasta aquí las informaciones en Noticias DTV de Mediodía. Estaremos retornando en cualquier momento cuando la información así lo amerite y en la edición central junto a nuestra compañera Mercedes Guzmán. Por su atención, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias.